Shalom y bienvenidos a Bia Hafta Yisrael, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarás a Israel punto org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Una persona sabia no toma decisiones de acuerdo a cómo él o ella ven las cosas, sino que toma sus decisiones con base en la revelación de las Escrituras. Si Dios lo dice, tú debes tomar tus decisiones, basar tu vida, hacerlo todo, de manera que esté alineado con su palabra. No importa cómo eso pueda parecerte a ti, en tu opinión. No es relevante que al observar la situación existan ciertas maneras en las que tú pienses que las cosas deberían ser. Nuestro Dios es un Dios de cambios. Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Isaías, capítulo 49. Libro de Isaías, capítulo 49. Vimos anteriormente que Dios hizo una promesa maravillosa. El cambio viene ciertamente en camino. Dios lo prometió y es solo cuestión de tiempo. Ahora, todos oímos la expresión que un día para el Señor es como mil años y mil años para el Señor son como un día. ¿Qué significa eso? Bien, algunas veces vemos algo y pensamos, esto puede pasar pronto. Es decir, esto puede ocurrir mañana. Pero eso no pasa aún y a veces mil años o más pueden expirar y todavía eso que nosotros pensamos que estaba cerca todavía no ha pasado. Y a veces ocurre todo lo contrario. Lo que nosotros pensamos que cuando analizamos la situación y decimos, eso no ocurrirá ni en mil años, Dios. Dios, Él puede hacer que ocurra en un día. Con Dios, todas las cosas son posibles. Verán, no podemos simplemente conocer ese verso, sino que tenemos que creerlo. Vayamos juntos al verso 13. Terminamos con este versículo, pero quiero repetirlo porque es un gran versículo. Tiene una promesa maravillosa que llena de esperanza nuestros corazones. Dios dice, verso 13 del capítulo 49 de la profecía de Isaías, griten, y esto se refiere a un grito de júbilo. Griten, oh cielos, regocíjate, oh tierra, prorrumpid montañas. Griten. ¿Por qué? ¿Por qué todo este júbilo? ¿Por qué toda esta emoción? ¿Por qué todo este cambio? Porque el Señor ha consolado a su pueblo, a su pueblo de pacto. Con sus afligidos, Él tendrá misericordia. Y la misericordia de Dios produce un gran cambio. El verso 13 concluye con una maravillosa esperanza. Una declaración de bendición. Un cambio que Dios producirá. Un cambio mesiánico. Pero, ¿cómo es recibido esto por el pueblo? Ahora, tenemos que recordar que hay un término y lo en el verso 14. El término Zion, es decir, Sion. Sion es Jerusalén, pero en un estado redimido, en una condición de reino. Pero eso no ha ocurrido todavía, ni en el tiempo de Isaías, ni en nuestro tiempo actual. Y por lo tanto, noten lo que dice. Verso 14. Zion, esa es Sion, dirá, el Señor me ha dejado. Me ha abandonado, me ha olvidado. ¿Cómo quieres traducir esta palabra? La asof. Así es como la gente en Jerusalén, que será llamada Sion, en esa condición de reino, así se sintieron cuando oyeron esto. O sea, Dios hará todas estas cosas maravillosas. Vemos nuestra condición, pero no vemos que eso esté pasando. Así que Dios debe habernos dejado. Él nos ha abandonado. Entonces, dice algo más. Vemos este término. Adonai. Es un paralelo. En la primera ocasión vimos el término Hashem, ese nombre sagrado para el Señor. Yudhei Vavhei. Y ahora vemos el término Adonai escrito aquí. Y dice, y el Señor, es decir, Adonai, me ha abandonado. Entonces el pueblo sentía que el Señor los abandonó, que los dejó. Y Adonai, que es ese mismo Dios, los ha olvidado. Así es como la gente se siente. Y noten la respuesta de Dios ante esta declaración. Leemos ahora el verso quince. Una mujer a sus hijos olvidará. Por el contrario, dice, ella tendrá misericordia de los hijos de su vientre. Ahora, Dios dice, eso es lo que nosotros esperamos. Pero incluso si esta los olvidase, yo no me olvidaré de ti. No es algo que jamás suceda. Desafortunadamente, que una madre ignore a sus hijos o que los abandone. Que haga estas cosas. Que no sea fiel. Que no demuestre amor. Es inusual. Pero sucede. Más aquí dice, yo nunca. Esa es la intención. Yo no me olvidaré de ti. Verso dieciséis. He aquí, sobre mis, y este término es el término capaim, palmas. Esto es significativo porque allí fue por donde los clavos que atravesaron su carne, por allí fue por donde pasaron. Y aprendemos algo. Y es lo siguiente. Aprendemos que él hizo esto por su pueblo de pacto. Tanto los del antiguo como los del nuevo pacto. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y dice aquí, a la luz de esto, de nuevo, verso dieciséis. Dice, he aquí, sobre mis palmas, literalmente sobre las palmas, yo te he grabado tus murallas. Bien, ¿qué son murallas? Son lugares de vigilancia. No solo para vigilar al enemigo, sino para vigilar en oración. Y dice, tus murallas, o sea, tus oraciones, varones, están siempre delante de mí. Es decir, continuamente delante de mí. Verso diecisiete. Dice, tus hijos, varones, hablando de los hijos de Israel, pero dice, hijos varones, ¿por qué? Porque es una generación diferente. No en el tiempo de Isaías, sino más adelante. Dice, tus hijos varones rápidamente, apresuradamente, de una manera rápida, ellos dejarán, ¿qué? Ellos, dejarán la destrucción. Y también dejarán, y esta es otra palabra que significa ruinas, destrucción, calamidad. Hablando de algo que produce escombros. Y dice, tus hijos varones, de ruinas y de destrucción, ellos saldrán. ¿Por qué eso es importante? Significa que ellos son tus hijos, pero ellos experimentarán algo diferente. Ellos, ahora mismo, viven en ruinas. Pero en el futuro, tus hijos dejarán todo eso. ¿Por qué? Porque ellos experimentarán la restauración del Señor. Verso dieciocho. Dice, alza tus ojos alrededor y mira, todos ellos, todos ellos serán reunidos. Dice, serán reunidos y ellos vendrán, o tú vendrás, o ellos vendrán a ti. Es decir, que habrá reconciliación. Habrá una reunificación del pueblo de Dios. Todos los que creían en la promesa, en aquel tiempo, en el tiempo de Isaías, ellos experimentarán esa generación, esa generación de reino, ellos serán unificados. Dios reunirá en una sola a las distintas generaciones en su reino. Entonces dice, alza tus ojos alrededor y mira a todos estos. Ellos se han reunido y vendrán a ti. Vivo yo, esta frase es un juramento. Vivo yo, declara el Señor. Es decir, mientras que yo viva, y eso es cierto siempre, sabemos que Dios no tiene principio ni fin, es eterno. Dice, mientras viva, en otras palabras, declara el Señor, todos ellos serán como un ornamento. Dice, ellos se vestirán y se ceñirán con estos ornamentos, estos adornos, los ceñirán a ellos como se adorna una novia. Y si tú has visto, por ejemplo, una novia de Teimán, es decir, una novia yemenita, su vestimenta simplemente búsquenlo en internet. Novia yemenita. Y verán allí estas vestimentas de novia, muy diferentes, con toda clase de adornos y decoraciones. Y Dios dice, esto es lo que te pasará a ti. Serás como una novia con toda clase de ornamentos, toda clase de preparaciones para una celebración, para un matrimonio. ¿Qué matrimonio? El banquete de bodas en el cielo. Maravillosas noticias las que Dios promete. Verso 19. Porque tu destrucción y porque tu desolación, dice, la tierra de tu destrucción, sucederá que ahora, bien, la gente se fue. Cuando una tierra es destruida, la gente no sigue viviendo allí. La gente normalmente no habita en ruinas y refugios. Ellos abandonan esos lugares. Pero Dios está hablando de un cambio. Y ese cambio, dice aquí, presta atención. Demasiado pequeña para tus habitantes, para toda la gente que volverá a esta restauración. No habrá lugar para nadie más. Esto tendrá que expandirse. Y por esto, Israel incrementará su territorio como Dios le prometió a Abraham. Desde el río en Egipto hasta el gran río, el Éufrates, la tierra se expandirá. Y se enfatiza aquí que quedará demasiado pequeña. Dice, Y aquellos que te tragaron estarán muy lejos. Entonces la tierra experimentará una restauración. Y quienes devoraron al pueblo, en el pasado, no serán parte del reino, sino que serán echados bien lejos. Verso 20. Aún dirán a tus oídos, Hijos de su aflicción. Ahora, estaremos hablando aquí de lo que era, mas todo esto será restaurado. ¿Por qué? Noten lo que dice, de nuevo, el verso 20. Un verso muy significativo. De nuevo, dirán a tus oídos, Los hijos de tu aflicción, dice, Demasiado pequeño será el lugar. Entonces estamos hablando de alguien que dice, He perdido a todos mis hijos. Soy una madre o padre que está de luto. No tengo hijos. Ahora, normalmente lo que ocurre es esto. Si ciertos padres tienen muchos hijos, usualmente su hogar reflejará eso. Será una casa de gran tamaño. Y si todos sus hijos mueren, esa casa tendrá muchísimo espacio vacante. Pero lo que Dios está diciendo es esto. Viene un tiempo de restauración. Y este lugar que estaba desolado, que estaba destruido, este lugar que en su mayor parte carecía de habitantes, será transformado. Y la gente regresará y ahora será demasiado pequeño. ¿Qué dirá la gente? La gente dirá, ¡Preséntenme un lugar para que pueda morar! Ellos buscarán lugar porque habrá demasiada gente regresando a su tierra. Honestamente, creo que estamos viendo un abreboca de ese escenario en nuestros días. Solo es un hecho para convencernos, para demostrarnos que Dios guardará esta promesa de una manera asombrosa. Ahora, si visitan muchos lugares de Israel, cerca de mi residencia, de la ciudad donde vivo, no están sino construyendo, construyendo y construyendo. Derriban pequeños edificios de apartamentos para construir grandes rascacielos. Esto está ocurriendo por toda Israel. Esto es para quienes están regresando en el presente. Pero, ¿sabían que hay muchas más personas que están vinculadas a Israel? Por ejemplo, en Sudamérica, entre los sefardíes, existen muchos que son descendientes de judíos, sin cuestionamiento alguno, pero han sido forzados a convertirse. Han perdido su identidad judía y hay millones de ellos. Algunos estiman que son la población judía más numerosa presente en el mundo, en aquel lugar. ¿Y qué será lo que Dios hará con ellos? Él los hará regresar. De esto es de lo que se habla aquí. Esta tierra que estaba desolada y destruida, esta tierra que estaba casi vacía, hace apenas unos años. En la década de los 40, sabemos que la tierra de Israel solo tenía unos 600,000 judíos que habitaban allí. Hoy, ese número supera los 6 millones. Y puedes pensar e imaginar cómo será cuando esos 20 millones regresen. Esta profecía será cumplida. ellos dirán, denme, preséntenme un lugar para poder morar allí. Verso 21. Y dirás en tu corazón, ¿Quién engendró para mí a estos? Entonces, esta gente que se sentía perdida, sin familia, de pronto verán cómo toda esa gente está regresando. Esa es la ilustración que se nos está comunicando. Y ellos dirán, ¿Quién engendró a todo este pueblo para mí? Ellos están regresando a la tierra y, leemos, y yo, yo estaba afligida, estaba estéril, estaba en el exilio, estaba vagando o desterrada. A estos dice, ¿Quién los crió? He aquí, yo, y la implicación es, yo pensé que me había quedado sola. ¿De dónde salieron todos? Y esto tiene que ver con la promesa de Dios. Habrá una gran congregación del pueblo judío que regresará a esta tierra. Y, como dije la semana pasada en nuestro estudio, esto está ocurriendo ahora, pero, en última instancia, esta gran restauración, este gran regreso del exilio, será concretado por el propio Yeshua. Ahora, aprendamos un principio bien directo, y es el siguiente. existen muchos que se hacen llamar creyentes, pero yo lo dudo. Muchos se identifican como creyentes, como seguidores de Yeshua, pero dicen que la tierra de Israel es un tema del pasado, que no hay más derecho para que el pueblo judío regrese a esta tierra. esa no es la voluntad de Dios. Yo soy seguidor de Yeshua, dicen ellos. Bueno, este es el problema. Yo no creo que ellos sean seguidores de Yeshua, a quien normalmente llaman Jesús. Existen muchos supuestos, no todos, pero existen muchos supuestos cristianos, palestinos, y ellos están en contra de que el pueblo judío venga a la tierra. Pero si leen Mateo 24, 31, será el Mesías mismo quien comande a sus ángeles para que vayan y traigan a los elegidos. Y no está hablando allí de creyentes, está hablando de los hijos de Jacob. Así es como el Mesías utiliza el término elegidos en los evangelios. Pablo utiliza este término con otro sentido, pero Yeshua está hablando de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, ellos regresarán y el Mesías está a favor de esto, por lo que sus seguidores deben estarlo también. Verso 22. Así dijo el Señor Dios, He aquí, yo tenderé a las naciones mi mano. ¿Por qué? Bien, esta es una manifestación del evangelio, de lo que sufrió el Mesías, de las heridas en sus manos. Él manifestará esto a las naciones, tal como dice Mateo 24. 14. Allí dice, antes del fin, este evangelio del reino será proclamado a todo el mundo como testimonio a las naciones. Eso es lo que dice la escritura. Y a los pueblos, aquí hay un paralelismo, poesía hebrea. ¿Cuál es el paralelo de las naciones? Pueblos. Dice, yo levantaré mi estandarte o bandera. Se trata de un hasta y se refiere en este contexto a la cruz. Ellos tendrán entendimiento de la cruz. Este es el cumplimiento de Mateo 24, 14. El Mesías lo hará. Y dice, yo, literalmente, tus hijos serán traídos en brazos y tus hijas serán cargadas sobre los hombros. En referencia a Dios, haciendo posible el regreso de los exiliados. Mejor todavía podemos pensar en el fin del exilio. ¿Y cuál es el antónimo del término exilio o galut en hebreo? Es la palabra geulá, redención. Y la redención recuerden que tiene dos partes. La primera parte es el pago, el sufrimiento del Mesías, lo que él tuvo que vivir cuando los clavos atravesaron sus palmas y la lanza a su costado al ser crucificado. Pero hay un resultado de esto y es la salvación. ¿Conoces algún sinónimo para salvación? Victoria. Eso es lo que él promete aquí. Junto a este regreso, este regreso jubiloso de sus hijos, cargados en brazos, y sus hijas sobre los hombros, todos de vuelta a la tierra. Verso 23 Dice, Y reyes serán tus tutores. Reyes, uno de los aspectos sobre un rey, es que se supone que el rey de Israel escriba para sí mismo una copia de la Torah. Los reyes deben ser sabios, por eso es que a Salomón se le dotó de sabiduría, y dice, reyes serán tus tutores, y reinas serán tus nodrizas. Es decir, ellas te nutrirán como un ama de leche amamanta a un bebé, a un infante. Y dice, cuando ellos entiendan el plan de Dios, su maravillosa promesa de pacto, su programa para establecer el reino, dice, la implicación es que sus rostros estarán contra el suelo, se postrarán ante ti, y dice, el polvo de tus pies, ellos lamerán, ¿por qué? Y tú sabrás que yo soy el señor, cuando aquellos que esperan en mí, no sean más avergonzados, no sean más burlados, ¿por qué? Porque ya no habrán más esperas, ya que el Mesías habrá llegado y restaurará, él restaurará todas las cosas según lo ha prometido, verso 24. El verso 24 trata de lo que podríamos llamar cosas difíciles de creer. Leemos en el verso 24. Será quitado del poderoso la presa, es decir, y podríamos verlo de este modo. imagina que estás frente a un león poderoso que ha matado a un corderito y se dispone ahora a comérselo. ¿Serás capaz de arrebatarle ese corderito? No, señor. Y esto es lo que dice aquí. ¿Será del poderoso la presa quitada y logrará el cautivo de un justo escapar? La respuesta a ambas preguntas es no. No lo lograrán. Pero con Dios todas las cosas son posibles. Dios responde a la pregunta de manera distinta a como nosotros la responderíamos. Él dice, porque esto dice el Señor. Ciertamente los cautivos de un poderoso serán tomados, es decir, seremos rescatados. ¿Quién lo hará? Dios lo hará. ¿Cuándo lo hará? Está hablando del fin de los tiempos, cuando traiga al pueblo de vuelta a la tierra. Dice, la presa de un tirano, de un individuo terrible, ¿a esa presa la dejará ir? ¿Un tirano dejará ir a aquellos a quienes ha esclavizado? Obviamente la respuesta es no, pero sabemos algo. Dice, a mitad del verso 25, contra tu oponente, contra el que te tiene cautivo, contra ese tirano, dice tu oponente, tu enemigo, al que contiende contra ti, Dios dice, yo contenderé contra él, y a tus hijos yo salvaré, Dios será quien lo haga, y él mostrará ser fiel a su palabra, completando esta última gran obra de reconciliación entre él e Israel. Esto es lo que está prometiendo en este pasaje, que habrá un testimonio para todas las naciones. Último verso, verso 26. ¿Qué pasará con esos tiranos? ¿Qué será de aquellos que están obrando en contra de los propósitos de Dios? Y de nuevo, me causa dolor, pero hay personas que dicen que son seguidores del Mesías Yeshua, que son creyentes en este libro, que están sometidos a la voluntad de Dios, pero están en contra de los planes y propósitos de Dios, de lo por sus profetas y que estamos estudiando en este momento. Y Dios tiene un mensaje para ellos y lo vemos aquí. Verso 26 y terminamos. Dice, yo alimentaré a tus opresores. Entonces Dios, y podrás pensar, vaya, este es un gesto amable de Dios, él alimentará a nuestros opresores, pero vean con qué. Dice, yo alimentaré a tus opresores con sus propias carnes y como vino dulce será su sangre que ellos beberán. Entonces ellos comerán sus carnes y beberán su propia sangre. Y dice, debido a este juicio, y de nuevo, muchas veces la gente no quiere tener conexión alguna, oír estudio alguno o mensaje alguno relativo al juicio de Dios. Tal persona se está privando del conocimiento de la palabra. No puede simplemente leer la Biblia y pensar que el juicio de Dios es algo malo. Ahora, nosotros no queremos experimentar el juicio de Dios, su ira, pero el juicio de Dios proféticamente pondrá las cosas en el orden de Dios. Si tú quieres el orden de Dios, querrás el juicio de Dios. Si lees el libro de Apocalipsis, los cielos se regocijan debido al justo juicio de Dios. Entonces leemos aquí verso 26. Alimentaré a tus opresores con su sangre o con su carne y como vino dulce su sangre ellos beberán y ellos, ¿quiénes son ellos? Toda carne, toda la humanidad, tanto los judíos como los gentiles, toda carne sabrá que yo soy el Señor, tu Salvador, tu Redentor. Y noten que utiliza una palabra, y es la palabra avir. Aquí, en este caso, es traducida en hebreo moderno como caballero, es decir, como un caballero de la mesa redonda del rey Arturo, alguien de gran estatus, alguien noble y correcto, alguien que se conduce de una manera digna y adecuada, alguien que defiende la justicia. Y lo que dice aquí es que Dios, esto puede estar hablando sobre el Hijo de Dios, el Mesías, dice, yo el Señor soy tu Salvador y tu Redentor. El Mesías es justo eso, nuestro Salvador y Redentor. Y él se llama a sí mismo el caballero de Jacob. Muchas traducciones colocan el fuerte de Jacob. Y supongo que está bien, pero esto habla de alguien que sí es poderoso, es fuerte, pero también tiene un gran honor, una gran gloria, a quien otros estiman y la razón por la que le dan gloria, honor y estima, es debido a que éste hace lo correcto, éste es una fuerza de justicia para poner las cosas en orden. Y esto es lo que hace el Mesías y es interesante, si oyen a muchos, hablamos de esto la semana pasada, si creen la falsa enseñanza de que el nombre significa el nombre de Jacob significa suplantador, engañador o tramposo, no es interesante que un verso que se refiere y habla del Mesías, él sea llamado el caballero, el dignificado de Jacob, debemos ser correctos bíblicamente, debemos estudiar, y si estudias esta palabra de la que proviene el nombre de Jacob, encontrarás que, en efecto, significa alguien que persigue los planes de Dios, y eso es lo que el Mesías en última instancia hará, por esto es llamado el caballero de Jacob, porque él persigue los planes de Dios, y él los lleva a cabo, él es el instrumento de salvación, y estoy hablando de salvación, no sólo del pago de la salvación, sino del resultado de la misma, que es el reino de Dios, Shalom desde Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros, te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de youtube de amarás a israel también puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita mi estudio bíblico finalmente para obtener más información sobre nosotros visita nuestra web amarásaisrael.org donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio video y texto hasta el próximo programa que el señor te bendiga en Yeshua Hamashia Jesús el Mesías mientras caminas con él Shalom desde Israel